809-734-8570 ¿Quieres someter una petición desde la República Dominicana en solo 3 días? Comuníquese conmigo, 809-734-8570 ¿Quieres sacarle el pasaporte americano a su hijo nacido en la República Dominicana? Comuníquese con nuestra oficina Permiso para menores, comuníquese con nuestra oficina Renovación de pasaporte americano, comuníquese con la oficina Solicitud de pasaporte dominicano, renovación O primera vez, 809-734-8570 Hacemos todo tipo de procesos migratorios ¿Está en proceso administrativo? ¿Quiere comunicarse con el consulado? Comuníquese con nuestra oficina, 809-734-8570 No por WhatsApp, no por WhatsApp ese número Para WhatsApp es 809-679-5390 Y le voy a dar el otro 809-809 Es tan nuevo que ni me lo sé Es tan nuevo que ni me lo sé este número A ver si me dejan 849-507-8570 849-507-8570 Es el número de WhatsApp a la oficina Pero también usted puede llamar directo Por ese número ¿Correcto? Saludos Hola Yo le escucho ¿De qué parte me llamas? Santiago Adelante Ay, Gregory Pero a la mía no le ha llegado a esa city Ella es de febrero ¿Quién le pide? 2015 ¿Su papá le pide? Sí, mi mamá Ciudadana americana ¿Cuándo le aprobaron los seis pasos? El 10 de febrero De 2022 Espere la que viene por ahí No se desespere Concho, por el que la estamos esperando Y la que llega ¿Qué hacemos mi amor? Dígame usted mi reina ¿Hay que esperar lo único? Sí Entonces el hermano mío Gregory También fue perdido en el 2018 Sí Entonces él tiene Ahí nada más le llegó un papel Como de aprobación Y hacen Hacen cuatro años Dígame Él tenía que hacer los seis pasos ya, ¿verdad? Dígame a él Que se siente en la sombrita Que a ese caso le faltan Le falta un año para hacer los seis pasos Y tres años para cita consular ¿Cuatro años le faltan? Sí, aproximadamente De tres a cuatro años Le están faltando a él todavía, mi amor Ah, pero fue en el 2018 Correcto, mi reina 2018 Así mismo es Buenos días Hola Hello, buenos días Gregory Buenos días ¿De qué parte me llamas? Adelante Mi fecha de prioridad es Julio 2019 Sí Y los seis pasos los aprobaron en marzo 2022 Más o menos como ¿Qué tiempo faltaría para la cita? Muy bien ¿Sometió los papeles cuándo? En julio 2019 A usted le pide a su esposa Eh, no Mi padre ha atropellado a mi madre Como yo era menor Ah, bueno ¿Qué edad tú tienes ahora? 18 cumplí ¿Cuándo le aprobaron seis pasos? En marzo 2022 Marzo 2022 Tiene cita antes de verano Dios mediante mi hermano Ah, ok Porque a mami no le llega ni el correo de los 60 días ni nada Hay que ver si el correo de ella está puesto en la plataforma hermano Ah, ok Si ella es del 2019 Y los seis pasos los están completos desde esa fecha que tú me dices Esa carta está llegando Pero aparentemente está llegando a otros correos Quizás ella tiene algún error O no está colocado en la plataforma Ok, sí Porque el abogado Yo tengo un problemita en la columna El abogado mandó una carta A ver si como que no aceleraban así un poco Porque me van a operar el 1 de marzo Yo quería como que le hicieran Allá en Estados Unidos Y él la mandó en diciembre Y todavía no contesta ni nada Ok, sí Están durando mucho para responder los ESPDAI hermano Ah, ok Pero vamos a tener Vamos a esperar que te manden esa cita pronto ya mi rey Ok, gracias A usted, gracias por la sintonía Señores, somos López Migration Service Carretera Santiago Tamboril Plaza Habitat Segundo nivel Estamos casi frente a Hola Pollo Ahí estamos a la orden de todos ustedes Catherine, Yulissa y Gregory Le asisten Siempre a su orden Hola Buenos días Saludos Buenos días Gracias Buenos días Gregory, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios Adelante Gracias Gregory Yo te quiero hacer una preguntita Sí Mi hija tiene visa Ajá Yo en estos días viajó a Michigan Hizo escala en Miami Entonces el de migración de Miami Ella no llevó anotada Ella iba para donde una hermana mía Una tía de ella Y él le preguntó que si sabía la dirección para donde ella iba Pero tú sabes, por cosa de muchacho Ya tiene 19 años Se le olvidó Y él le dice Pero usted me permite llamar a mi tía Entonces él le dijo Como un poco malhumorado Me dijo mi niña Que el de migración le dijo Te voy a dejar pasar Pero le voy a poner un Te voy a poner una nota Que para la próxima Tiene que saber la dirección para donde va Eso le puede afectar a ella Para otra visita a los Estados Unidos Y también en esa misma pregunta Que si le afecta Porque nosotros estamos pedidos Y lo que estamos esperando la cita En el sistema Muy bien No le afecta en ninguno de los dos casos Pero cuando vuelva a Estados Unidos Mínimo debe saber cuál es su destino Debe saber hacia dónde se dirige Pero ella tú sabes La dejó pasar Pero tú sabes Le dijo eso Te le voy a poner una nota De que tienes que saber Para dónde tú vas Es decir Yo quiero saber Si esto Se lo ponen en la computadora Si eso tiene después Como un problema Después No tiene efecto negativo Simplemente es una anotación Es una advertencia Para que la próxima vez Lleve su dirección Ya la próxima vez Si él no lleva la dirección En ese momento Le podrían cancelar la visa Para la próxima Para la próxima Si debes saber Dónde se dirige Hacia dónde va Qué destino Porque es una advertencia Ellos sospechan Que tú te vas a quedar Si tú no tienes un destino Tú ves Ah Eso sí Él le preguntó Como tres veces ¿Qué tiempo tú vas a durar? Y ella y mamá Va a durar 15 días 15 días ¿Cuándo tú vienes? Ella le dijo El 3 de marzo Correcto Pero tres veces Se lo preguntó Correcto mi amor Muchísima suerte mi reina Gracias No pasa nada Gracias señores Cuando entramos A los Estados Unidos Un oficial de inmigración Nos pregunta ¿A qué usted se dedica? ¿Cuánto dinero usted trae? No todo el mundo Pero especialmente a los nuevos A los que entran por primera vez Le pueden preguntar ¿Cuánto dinero usted trae en efectivo? ¿Hacia dónde usted va? ¿A quién usted visita? ¿Cuántos días usted va a durar en Estados Unidos? ¿Cuándo regresa para su país? Esas son las preguntas Que comúnmente Hace el oficial consular Además de tomar tus huellas Y tirar tu foto Saludos Saludos Le escucho Adelante